Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta Es decir, a Jesús lo recordamos y lo revivimos y lo celebramos y hacemos lo posible por tenerlo en cuenta, de acuerdo a la carta a los hebreos, que Él es nuestro sumo y eterno sacerdote. En todas las religiones siempre hay un intermediario entre Dios y los hombres y entre los hombres y Dios, y para nosotros es Cristo Jesús. Y por lo mismo, quienes de alguna forma participamos de su sacerdocio, debemos de tenerlo a Él como modelo. Esta fiesta es una especie de eco de aquello que celebramos el Jueves Santo y que le damos una resonancia para continuarnos ubicando en la trascendencia de lo que significa ser cristiano y mucho más en nuestra iglesia católica. Comparto con ustedes este texto del Evangelio de San Marcos capítulo 14. Este texto es una forma más por la cual podemos nosotros reconocer cuán grande y cuán bueno es el Señor, porque no nos deja solos. Él precisamente cumple por la Eucaristía, por su presencia viva, en un pan consagrado y en un vino consagrado, cumple su promesa de yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y también se cumple aquello de que a los discípulos de Maús les dice y con toda claridad acepta entrar para quedarse con ellos. Esta realidad de la Eucaristía es un gran tesoro que mantenemos nosotros en la fidelidad a la fe en Cristo Jesús y esto también se prolonga a lo largo de la existencia por la comunión y comunicación que hace Jesús de su sacerdocio en algunos de los fieles como somos los que tenemos el sacramento del orden sacerdotal. Por eso este día también es un buen día para decir gracias Señor por este regalo. Que estén bien. Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta 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 Monseñor Juan María Huerta